Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron y soy un ecuatoriano en Japón. Quisiéramos mostrarles esto. Esta casa de aquí es la casa que tengo al lado y la están como que demoliendo o desmantelando. Pregunté y dijeron que el dueño de esa propiedad había muerto mucho antes de que yo incluso viniera acá a Japón. Entonces la casa estaba como que abandonada. Estaba deshabitada, entonces ahorita la están desmantelando, pero pensé que la iban a como que demoler o destruir, aunque con el espacio de las calles no creo que pueda venir una demoledora o algo así. Como mostré en uno de mis videos anteriores, las casas de aquí no son, bueno, son, como podrán ver aquí, algunas son hechas así de concreto, pero hay otras casas que no. Entonces esa casa que están demoliendo ahorita, que están desmantelando, no creo que sea completamente de concreto. Y si hay partes de concreto, eso creo que van a demoler después. Pero no utilizan una bola demoledora ni nada por el estilo. Solamente es como que, como es una casa de muñecas gigante, lo que hacen creo que es desarmar, porque escuchaba cada rato unos tablonazos, así que suenan tan fuerte que bueno, te puede sorprender. Entonces parece que primero como que desarman lo que se puede desarmar de la casa, y después creo que se van a deshacer de lo que son los cimientos de la casa que están hechos de cemento. Y bueno, así supongo que no es que destruyen todo y botan todo a la basura, sino que, no sé, tal vez reciclen o utilicen eso de otra manera. O sea, el resto de las partes de las casas que se pueden desarmar, tal vez lo utilicen de otra manera. Pero parece que no es que destruyen todo y lo reducen todo a polvo para después deshacerse del polvo. Y bueno, este proceso creo que va a durar un par de semanas, una semana, y creo que van a construir otra casa. Entonces espero poder mostrarte cómo queda la casa después de que la hayan desmantelado o desarmado. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con el tema del anterior video, el tema que contiene varios subtemas del anterior video, y son varias preguntas o curiosidades de cada Japón que he podido constatar. Ya terminamos el otro video con el ramure. Ahora voy a hablar, empecemos con las tiendas de conveniencia. Las tiendas de conveniencia aquí parece que son mucho más convenientes de lo que parece. Tenía entendido que las tiendas de conveniencia, bueno, puedes comprar casi de todo. Puedes comprar desde lápices, puedes comprar desde carpetas, papel, comida, comida preparada, pequeños sets de comida, cajas de comida, bebidas, café, todo eso. Se puede comprar así casi de todo. Son muy convenientes. Algunas tiendas de conveniencia abren como que 24 horas, y eso es increíble que el rato, por ejemplo, que se te ocurra, no sé, comer un helado a las 3 de la mañana, que hoy que dice, dice, ha abierto 24 horas. ¡Qué idea tan estúpida! ¿A quién se le ocurre comer una cangreburger a las 3 de la mañana? ¡Oh, sí, a las 3 de la mañana! Y se come el patricio a la cangreburger. Si te da ganas de una hamburguesa a las 3 de la mañana, pues, te levantas y te vas a una tienda de conveniencia que abran 24 horas. No todas, pero algunas abran 24 horas. Y si tienes la suerte de que alguna de ellas abra 24 horas cuando estés, tengas cerca de la casa, pues, estás de suerte. Y compras la hamburguesa que quieres y te la comes. Si quieres helado, pues, claro, y como es un país, un país, este, moderadamente seguro, mucho más seguro que de Ecuador. No pudiera estar haciendo esto en Ecuador, filmando, sino bajar en el celular enseguida. Pues, puedes hacerlo. Son muy convenientes. Como muestra en otro de mis videos, también se pueden hacer pagos de varias cosas. Puedes pagar tu servicio de Internet, puedes pagar tu servicio de telefonía, fija o móvil. Puedes pagar la luz, el agua o el teléfono, parece. Los impuestos, el seguro nacional de salud. Y muchas, muchas otras cosas. Solamente así tiene la tienda de conveniencia. Una vez más, no todas. Hay algunas tiendas de conveniencia que todo está a 100 yenes, como un dólar. Esas tiendas de conveniencia, creo que no abran 24 horas. Y no son tan convenientes. O sea, no tienen ese sistema de pago. Pero las grandes como 7-Eleven, Lawson, todas esas cosas, pues, sí. Hay algunas incluso que pueden comprar tickets de tren o de bus. No estoy seguro. Todavía no he probado. Pero son bastantes convenientes. Respecto de que Japón es seguro y todo, sí lo es en mayor parte, pero igual hay gente enferma. No me ha pasado a mí directamente, pero nos enviaron un mensaje de la universidad, así como que una advertencia de nuestra seguridad y todo. Más que todo a las chicas. Las chicas son las que aquí están más preocupadas de su seguridad que los hombres. No, ya ha pasado un par de veces que yo, como ecuatoriano, tengo miedo de que me pase algo. Entonces, de noche o solo o alguna cosa, pero ya son varias las veces que me dicen, ah, vos estás fresco. O sea, eres hombre, loco. Eres hombre, así como que siendo hombre, como si siendo hombre pudiera salvarme los problemas. Pero es cierto es que a las mujeres les afecta mucho más la seguridad. Y a ellas les... Es más, hubo una orientación para mujeres, solamente para mujeres en la semana de orientación. Ahí se llamaba orientación para mujeres. Entonces, supongo que les explicaron que los trenes los pueden... Como están así súper llenos, pueden estar rozando, les pueden estar tocando, alguna cosa. Pero no sé, no asistía y quería, pero no pude entrar. O no lo intenté más bien. Pero bueno. Entonces, es importante porque recibimos un mensaje de la universidad de parte de... a todos, y este, con el tema diciendo urgente, este, por cuestiones de seguridad. Y es que cuenta una estudiante universitaria, no dicen nombres ni nada. Dice que cuenta una estudiante universitaria que ha estado saliendo, ha estado saliendo de noche con unas amigas y... y bueno, ha estado caminando, ya era de noche, tipo 8 de la noche, así. Y ha estado caminando por las calles, por aquí. Y de repente, de repente, un... un tipo, creo que era un viejo, creo que lo describieron así. Un tipo, un viejo, así, se... se... bueno, como que, no sé, pero se... en inglés estaba como que se estaba orinando. Estaba orinándose en un árbol, en un poste, no sé. Pero estaba orinándose, dando la cara a las... a las chicas. Y bueno, creo que se sonreía alguna cosa. O sea, el hombre no dijo nada, pero simplemente estaba haciendo ese... a ese acto asqueroso en frente de las chicas. Entonces, obviamente, eso es como que... a... súper... importante. Aquí, sí, 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 es como que para... no para no pegar el grito al cielo, pero es como que sí, sí joden. Entonces, este... ya avisaron a la policía. La policía le va a buscar a este sujeto, que no sé qué. Porque era por... era cerca de... de... bueno... creo que era la estación de Hirakata, por ahí. Ah, que había este sujeto. Usualmente viejo, ¿no? De... viejo tenía que ser. Que hace ese tipo de cosas... eh... tan moralmente cuestionables. Ah... así, de noche y así esas cosas. Entonces, este... no es que... no es que el viejo les hizo nada a las... a las... a las chicas, pero... obviamente... sí es... cuestionable ese asunto. Entonces, Japón es seguro. Sí, como para sacar tu celular sin que nada... sin tener miedo de que te lo roben. Es seguro. Pero también hay otras partes... o sea... otras situaciones, otras circunstancias... en las que... sí, da chance de miedo. Si eres chico, o sea, fresco. Ya te digo... van a salirte con la excusa. No, otoko, otoko. Eres... eres... eres hombre, loco. Eres hombre. Así que... para las mujeres sí... hay que andar con más cuidado. Especialmente de noche. Entonces, el mensaje nos dice... tenga más cuidado de noche. Cuando salgan. Y cuando caminen, igual. Miren a sus alrededores. Japón es seguro, pero no se confían. Miren a sus alrededores. Y si caminan solos por la noche. Mejor háganlo rápido. O háganlo acompañado de una persona. O en grupo. Pero no se arriesguen así como que andar solos. Especialmente si eres japonés. Y no sabes un culo de japonés. No. Y especialmente si eres extranjero. Y no sabes un culo de japonés como yo. Entonces, de ahí. Eso. Entonces hay que tomar eso en cuenta. ¿Qué más? Los dangos. Yo soy un fan de Klanad. Me encanta Klanad. Es uno de los mejores ánimes que he visto. Y es súper. Movió mis emociones. Como persona robótica. Bastante fría. O sea, yo en Ecuador me dicen que soy como que muy japonés. Porque soy alejado de la gente. Es muy frío. No muestro mis sentimientos. Y todo lo demás. Soy bastante robótico. Bastante japonés para Ecuador. En cambio aquí. No es todo lo contrario. Pero soy como que. Es más. Me es más natural. Estar como que lejos de la gente. No soy tan amiguero. No abrazo a la gente. No es como en Ecuador. Que dice. Oye, te presenté mi amiga. A mucho gusto. Y ya te está dando la mejilla para dar el beso. Yo no hago eso. Y ni siquiera en Ecuador. Entonces. Pero esa serie de clanas. Clanas me movió en serio. Así las emociones. Y en ese. Una parte fundamental de ese anime. Son los dangos. Y obviamente mi primo me dice. ¿Qué onda con los dangos? ¿Existen o no existen? Porque en la serie de clanas. En la serie de clanas. Los dangos eran. Como que no sé. Tal vez una serie de televisión. Alguna cosa para niños. Pero en la serie de clanas. Dicen que los dangos ya no existen. Que son demasiado viejos. Y ni siquiera se fabrican. O algo así. Entonces. Me preguntó. ¿Qué pasa con los dangos? ¿Existen o son una invención? Solo dentro del anime. Yo tengo que decir que existen. Yo he visto exactamente los dangos. Igualitos a como están en la serie de clanas. Son bolitas. Parece que de mochi. No he comido. Pero sí he visto. Y he visto gente que come. Y que los venden como comida. Son como que. Pequeñas bolitas de mochi. Verde, blancos. Verdes, blancos y rosadas. Que te venden en una bandejita. Pequeña, blanca. Cubiertas de plástico. Debería decir que sí. Sí existen. Solo que no tienen los ojitos. Como en clanas. Pero sí existen esas cositas. Entonces. Existen. Los dangos existen. Siguiente. Fumar en la calle. Me preguntó si se puede fumar en la calle. La respuesta es no. No se puede fumar en la calle. No. No. Este. No. Hay zonas designadas para poder fumar. No puedes ir fumando por la calle. Entonces. En verdad. Si le haces al. Le haces al porrete. Entonces. Vete a una zona de fumadores. Y ahí fuma. Incluso dentro del campo no se puede fumar. Hay zonas específicas. Incluso dentro de la universidad. Que. En las que puedes fumar. Pero en la calle no. Al igual que no puedes ir bebiendo. No puedes ir comiendo. En los trenes tampoco puedes ir fumando. Ni comiendo. Ni bebiendo. Como dije en otros de mis videos. Aquí sí respetan las reglas. Entonces. Si traes comida. Pues está empacada. O en la mochila. O en la casa no están comiendo. Ese rato al lado. Tú del bolón de verde. Con el café al lado. Así en plena mañana. O en los chachos. Con tostado y cebolla. Así chover. No. No comen. No comen. Ni fuman. Ni beben. Ni en los trenes. Ni en la calle. Hay zonas para eso. Otro tema. Es que me preguntan. Si es que aquí solo se come con palillos. Japón es un país que también se ha visto modificado. O influenciado por la cultura occidental europea. Debo decir que aquí no es obligado. La mayoría de platillos es mejor comerlas con palillos. Pero si hay tenedores y pulillos. Saludemos. Bienvenidos. Bienvenidos. A ver qué estaba diciendo. Los palillos. Los palillos se pueden utilizar en la mayoría de platillos. Pero igual hay tenedores y cucharas para sopa. Que son medio especiales. Lo que sí he visto que es raro es aquí los cuchillos. O sea, puedes encontrar un tenedor pero no cuchillos. Sino cucharas y tenedores. Solamente en la cafetería. Bueno, hay eso. Palillos, cucharas, cucharas de sopa. Hay que diferenciar cucharas. Así, cucharas como nosotros conocemos. Y hay cucharas de sopa que son como que sopas para los japoneses. Así, más cucharas grandes de plástico. Tenedores, cucharas, cucharas de sopa. Y palillos. Pero cuchillos no he visto. O sea, entonces, tal vez tú puedes nomás comer. La comida aquí como es bastante suave. O sea, el bistec y los filetes. La carne no es tan dura. Entonces, como que no necesitas cuchillos. Porque la comida como que se deshace en la boca. Es súper suave. Y así súper deliciosa. Este, en restaurantes grandes obviamente vas a encontrar eso. Igualmente en restaurantes italianos, restaurantes europeos vas a encontrar. Tenedores, cuchillos y otros te los van a dar. Si no, pues, si no te dan. Usualmente en los restaurantes pequeños o restaurantes familiares te van a dar los palillos para que comas. Y si no puedes, pues, tienes que acercarte y pedir de antemano. ¿Sabes qué? Yo no puedo. Entonces, dame un tenedor, una cuchara al menos. Para poder comer. La cuchara es la omnipotente. Te piden la cuchara o un tenedor y te lo van a dar. Pero en los restaurantes grandes sí hay. En los restaurantes pequeños tienes que pedir. Pero igual, deberían tener. No es que estén totalmente aislados así. De la civilización. Así como para solo comer con palillos y así. ¿Qué más? ¿Basura en las calles? Creo que ya hablé sobre eso en mi anterior video. Las calles son muy limpias, pero he visto basura en las calles. He visto latas. Una lata, sí. Una lata. He visto una de esas mascarillas que utilizan los japoneses. Entonces, eso me da pensar que o hay gente en Japón que a veces... Lo hizo caer o lo hizo a propósito. Aunque no creo que lo hagan a propósito. Pero hay gente japonesa que... Sí, perezosa. Usualmente, creo que viejos igual que... Botan eso en la calle. O son extranjeros. Que se les cayó la mascarilla. O les da pereza ir al basurero y llevárselos a la casa. Entonces, botan a la calle. Pero sí he visto... Pero no es muy normal ver basura en la calle. Pero sí he visto. Solo una... O sea, te estoy diciendo una lata en toda la calle. O sea, es bastante extraño. Entonces, igual ya hablé de los basureros en mi anterior video y todo lo demás. Entonces, es raro la basura en la calle. Saludos, besos y abrazos. Como dije, no soy una persona así bastante cálida. No sé si se nota en el tono de mi voz. Y por no ser así cálido. Soy latino, pero todos creen, como el típico estereotipo. Que todos los japoneses son chinos. No, pues no. Es totalmente diferente. Algunos se pueden cabrear si es que lo dices. Se pueden putar. También tienen estereotipos. Que los latinoamericanos todos pueden bailar. Todos pueden... Todos se mueven. Todos son alegres. Todos son amables. Todos son cariñosos. Todos son... Que muestran sus sentimientos. Y además, yo no soy así. Entonces, los japoneses son bien conocidos por ser algo distantes. Y cuando saludas a alguien o conoces a alguien por primera vez, solo dicen hola. Con chihuahua, una reverencia o algo que se parecía a la distancia. Como vuelvo a tomar el ejemplo, no es como en Ecuador. Hola, te presento a mi amiga. Y es como que, ah, mucho gusto, no sé qué. Y se te acerca. Y ya te está pidiendo el beso en la mejilla. Si haces eso en Japón, te pueden estar acusando tranquilamente de violación o alguna cosa así. Especialmente si la haces a una niña pequeña. O de 16 años, una de colegio. Entonces, así cuando saludan, saludan acá, solo se saludan así a la distancia. Guardando la respectiva, ya te digo otra vez, distancia. La distancia social y todo lo demás. Entonces, tal vez a los japoneses que ya hayan salido se les hace un poco más natural. Pero a un japonés que en verdad no ha salido nunca de Japón, que vengas y te le acerques, les lleva mucho gusto, un beso de cortesía, como estamos acostumbrados en Ecuador. Pues no, se te van a ir para atrás y no van a saber qué carajos hacer ese rato. Y creo que incluso se van a avergonzar o la típica que se ponen rojitas y todo eso, pero de la vergüenza, no es porque les haya gustado o algo así. Me han pasado dos besos que he podido abrazar a dos personas. Una fue cuando vi a mi amiga que conocí en Estados Unidos, pero ya te digo, ella es salida. Ella ya está en Estados Unidos, entonces ya conoce más o menos cómo es. Entonces, a ella le he abrazado, le abracé a mi mamá también. Cuando le di unos pequeños regalos desde Ecuador, le gustó mucho, entonces abrió los brazos y me abrazó. Pero ella ya tiene experiencia, ocho años, albergando en su casa estudiantes internacionales. Entonces, es como que, no, ahí ella también ya ha salido a Italia, a Europa. Entonces, o sea, japoneses salidos, si se esperan, bueno, tal vez entiendan que le des un abrazo o un beso, pero los japoneses nativos, no. Bueno, he avanzado un par de temas. No voy a seguir hablando mucho más, no quiero cansar mucho más. Si ya sabes, si quieres, si quieres hacerme una pregunta y quieres saber algo o alguna cosa, deja tus comentarios en la caja de comentarios. Será un placer responderte, si es que puedo hacerlo. Voy a seguir con esto hasta que se me caben las ideas o ya no sigan temas, así que, si quieres ayudarme a algún tema, espero tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. Chau.